Antinutrientes y toxicidad alimentaria. Bienvenidos. En este componente realizaremos un acercamiento a los antinutrientes y la toxicidad alimentaria. Entenderemos los conceptos fundamentales de la toxicología general comprendiendo las principales características del fenómeno tóxico en el organismo. Además de aprender cómo se realiza la determinación y los tóxicos en los alimentos y cómo, a partir de estudios experimentales de toxicidad, se obtienen los índices como el NOEL, la IDA y el LMR, que constituyen valores de vital interés en la toxicología alimentaria. Identificar la clasificación de los tóxicos en los alimentos de tipo endógeno o exógeno y finalmente estudiará las diferentes clases de sustancias antinutricionales que existen y sus principales características. Adicionalmente, conoceremos la sintomatología de algunas enfermedades generadas por intoxicaciones alimentarias, las cuales son desencadenadas por microorganismos como bacterias, virus y hongos. A través de la lectura consciente y la revisión del material de apoyo, el aprendiz podrá entender, apropiar y dominar los procesos y características principales de la toxicología y su relación con la seguridad alimentaria. ¡Comencemos!